Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más. El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más. Bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio es estar aquí nuevamente en esta cita con usted que nos sintoniza como todos los días para esta edición de jueves 29 de septiembre del año 2016 de AFN Político y Algo Más, una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García, le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos para compartirle algunos temas interesantes de las últimas horas en esta edición de hoy. Le recuerdo que estamos transmitiendo para el mundo entero a través de www.mafntijuana.info la mejor opción para acercarle al mundo de la información oportuna pues a través de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país que es Agencia Fronteriza de Noticias. De aquí parte la señal de los estudios de la propia agencia en el fraccionamiento de Los Ángeles, Delegación La Mesa en Tijuana, Baja California, México, para el mundo entero. Le recuerdo que transmitimos además en horario diferido para el auditorio de las dos Californias a través de canal 156 de PSN en esta opción de televisión por cable. Y mire usted, pues se sigue la mata dando con el tema de la seguridad. Pero, bueno, bueno. Fíjese que hace hace un rato, más de algunas horas, finalmente algunos expolicías municipales que fueron detenidos junto con otros hombres por haber intentado secuestrar a alguien ahí pues, finalmente, mire, se les va a someter a proceso, ¿no? Se les va a enjuiciar porque encontraron elementos, la autoridad encontró elementos suficientes para presumir la responsabilidad de Francisco y Fabián Martín y Johan, ¿no? Así aparecen sus nombres nada más. Ya sabe cómo acostumbran en el medio policiaco de pronto nada más para no identificarlos por completo omiten los apellidos paterno y materno. Entonces, son Francisco, Fabián, Johan y Martín van a ser vinculados a proceso, ese es el nuevo término que ahora tenemos a raíz del llamado nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Son términos nuevos, el equivalente a lo que conocimos antes en el viejo sistema que, por cierto, sigue vigente, van corriendo paralelamente en lo que se extingue el antiguo sistema. Pues, fueron consignados, finalmente se les turna, se decide el camino típico, el tradicional, ¿no? Son turnados al Ministerio Público del Orden Común, luego el Ministerio Público consigna al juez, turna al juez correspondiente por considerar que hay elementos para presumir su responsabilidad, lo hace pidiendo pues se ratifique su encarcelamiento ahí mientras son sometidos a un proceso, a un juicio. Los términos han cambiado, pero en esencia la actuación de la autoridad se mantiene más o menos en términos similares, ¿no? son detenidos, la Fiscalía o el Ministerio Público actúa sobre ellos, los turnan a un juez, un juez determina si procede dejarlos en libertad mientras continúa un proceso, en caso de encontrarse les culpables de un delito, digo, en caso de presumirse su responsabilidad en un delito, se les puede mantener recluidos para que enfrenten el juicio o pueden hacerlo en libertad dependiendo de la gravedad del delito, bla, 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 con algunas salvedades más o menos la ruta es la misma y tiene el mismo propósito, hoy se le llama vincular a proceso, es decir, bueno, hasta los nombres cambian el juez de control le llaman hoy, ¿no? Pues finalmente es un juez el que determina si son dejados en libertad mientras son sometidos a un proceso o si tienen que enfrentar el proceso pero estando tras las rejas y esto es lo que ha ocurrido con estos expolicías, cuatro, cuatro expolicías municipales de quienes se presume había elementos suficientes para acreditar su responsabilidad por secuestro perdón, el delito de privación de la libertad agravada son ajustes pues, ¿no? en la ley también en los términos que hemos conocido tradicionalmente cuando le comento que corren paralelos los dos sistemas el viejo y el nuevo conviven caminan no se juntan ¿no? pero caminan paralelamente porque el viejo sistema de justicia penal quedará extinto una vez que que los jueces resuelvan los expedientes que ya estaban en proceso en el viejo sistema en el viejo modelo así es que tenemos dos aparatos impartidores de justicia en este momento ya el ministerio público no recibe ni maneja casos en el esquema anterior ellos ya cambiaron esa parte los tribunales es donde todavía siguen trabajando los expedientes abiertos desde hace tiempo los últimos todavía hasta un día antes de la entrada en vigor que creo que fue el 18 de junio pasado los asuntos preexistentes a ese día siguen caminando en el modelo anterior en los juzgados en el sistema anterior y se irá extinguiendo pues mire usted aún aún cuando el aparato impartidor de justicia de Baja California ha aprendido mucho de la experiencia que se vivió en Mexicali la primera ciudad donde se aplicó esto aquí en Baja California la verdad es que desahogar todos esos expedientes podría tomar quizá tres años si bien nos va a Mexicali creo que le toma cinco años más o menos extinguir ese sistema de justicia penal anterior por todos los expedientes abiertos previamente estaban en proceso pues estaban caminando así que pues son sometidos a proceso son vinculados digo para ser así muy propios de conformidad con el marco legal hoy son vinculados a proceso por privación de la libertad que cosas la demostración la evidencia de que los cuerpos policíacos siguen infiltrados si hay muchísimo trabajo que hacer ahí en estos temas indudablemente una carga de trabajo enorme por la presencia de pues malandros en las filas de las corporaciones que que bárbaro oiga mataron acuchilladas a alguien conocido con el apodo de el ratón no la violencia continúa y es en todo el estado porque este asunto del dichoso ratón ocurrió en Mexicali pero aquí en Tijuana no lo salvamos la verdad es que se reportó un nuevo incidente esta mañana en el Pípila tempranito aparentemente al filo de las 7 de la mañana alguien que iba seguramente a su chamba pues vio el cuerpo tirado lo reportó llegó la policía ahí a este sitio ahí entre la calle Aranjuez Isilao y encontró el bulto pues el cadáver de una mujer enteipada ¿no? bueno los pies amarrados pues con alguna cinta de color negro una cosa así semi tapada con una sábana en fin las causas la motivación las causas de este asesinato pues no no están claras no han sido por lo menos públicamente no se han esclarecido no se han precisado pero caray la violencia insisto continúa lamentablemente en esta ciudad ah que cosas oiga déjeme compartirle una imagen simpática de veras porque resulta que quieto sereno muchacho me te digo se ponen dueñosos de pronto aquí resulta que pues el gobernador Francisco Vega de la Madrid es un hombre muy ocupado ¿no? y uno entiende que por ejemplo en en el manejo de su imagen como jefe del ejecutivo pues no no necesariamente las cosas las hace él ¿verdad? digo no puede andar en todo él no puede estar chateando en facebook ni subiendo al portal este las notas los apuntes los comentarios en su red social en twitter ¿no? por ejemplo pues como sucede con los con los políticos y los servidores públicos de cierto nivel lo más probable es que su cuenta de twitter pues la maneja alguien del área de 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 comunicación o relaciones públicas o de la propia o tal vez de la secretaria particular del gobernador pero por eso cuando uno ve estas cosas como la que le vamos a mostrar enseguida este le llaman no te sé screenshot es una copia de la pantalla del del monitor sobre el mensaje de twitter del gobernador francisco vega de la madrid en torno a una visita algún asunto concretamente el secretario de turismo de la federación el señor enrique de la madrid cordero padre digo hijo del expresidente miguel de la madrid urtado pues uno entiende uno entiende que algo raro pasó ahí vino don enrique ya está grande lo conocimos a a mitocayo cuando era pues un jovenzuelo de unos 18 20 años y acompañaba a su padre en la campaña presidencial aquí en tijuana en algunos eventos ya llovió ¿no? en los 80's y este pues era un jovenzuelo era el junior ¿no? al amparo del poder y entonces vino hace poquito aquí a Baja California hicieron una gira de trabajo hizo una una serie de reuniones en cabezón y el gobernador pues ipso facto presumió ¿no? el encuentro el encuentro con el secretario de turismo el gobernador ha ido a la ciudad de México también ha tenido oportunidad de reunirse con con funcionarios federales va ahí con su carta de santo claus y les pide dinerito y les pide cositas para los bajacalifornianos como parte de su responsabilidad y gestión y y fue el caso de esta de este encuentro con con el señor Cordero y el Kiko Vega es como aparece en la red de Twitter pues publicó un tweet es decir un mensaje presumiendo saludé al secretario de sector Ernesto Cordero con quien platiqué acerca de los proyectos de desarrollo turístico para Baja California el pequeño detalle es que pues el secretario de turismo federal no es Ernesto ¿no? Ernesto Cordero pues es su compañero de partido este hombre que dijo que que con seis mil pesos al mes los mexicanos teníamos más que suficiente para tener carrito llevar a los niños al cole y no sé cuántas cosas más sí con seis mil pesos alcanzaba al mes para para eso y muchas cosas más ¿no? como diría Leonardo Fabio algo así como como eso Ernesto Cordero le traicionó el subconsciente a Francisco Vega de la Madrid y se olvidó que estaba platicando con Enrique Cordero Enrique de la Madrid Cordero ni siquiera latino al apellido porque es Cordero el apellido materno porque el secretario de turismo siendo hijo de Miguel de la Madrid Hurtado pues es Enrique de la Madrid Cordero por el apellido de su madre Paloma Cordero así que creo que se equivocó de de personaje Ernesto Cordero tómala corrigieron desde luego pues alguien se dio cuenta y le dijo ¿cómo te das güey? cámbese corrígele ya sabe usted imagínese por un instante así oye ¿cómo eres baboso? cámbese ¿cómo que Ernesto Cordero? ándale apúrate ¿no? y pues voilà quedó corrigido pero este pequeños resbalones ¿no? imagínese que se hubiera resbalado con algo más delicado el gobernino más Ernesto Cordero no, no ni de broma este se parece a Ernesto Cordero la neta la verdad sea dicha ¿me toca yo? no, no, no se parece a Ernesto Cordero por más que le busqué ¿no? así rasgos bueno hasta el cabello algún parecido las cejas no sé digo algo tiene de Ernesto Cordero en Tocayo pero sigo sin no, no, no todavía no no me convence que sea Ernesto Cordero bueno son de las cositas que ocurren de los resbalones por cierto oiga fíjense que a propósito de de vinculaciones a proceso y demás estamos todavía ya hace un rato en una audiencia fijada para para esta hora más o menos o un poco antes entiendo que un poco antes la audiencia que debe estar celebrando o acaba de terminar seguramente en relación con los dos detenidos por el asesinato del policía municipal el flaco le decían sus compañeros de trabajo Armando el de la sección turística que fue abatido a tiros en un encontronazo con dos sujetos provenientes de Estados Unidos que traían arma larga y un cargador cilíndrico de esos a los que le caben imagina usted entre 50 y 100 cartuchos una capacidad de fuego asquerosa ahí para resistir un enfrentamiento con policías o darle batalla a media docena de policías tranquilamente impresionante que los delincuentes puedan andar con ese tipo de juguetitos aquí en estas calles pues la facilidad que tienen de conseguir armas de ese nivel armas que no vienen de Tecate verdad ni vienen de Rosarito ni de Mexicali no pueden ser armas este más que de los Estados Unidos y por alguna parte entran con todo y equipos modernos estos que nos ha presumido la Secretaría de Hacienda para impedir el ingreso de hasta una bala y no sé qué tantas cosas llegaron a argumentar en su momento es decir no cruza ni un cartucho ni una munición y sin embargo si entran fusiles de asalto y si entran armas de esa naturaleza aquí pues no sé cómo le hacen o las cruzan con un dron o de sus grandes o no sé cómo las cruzan aquí sabe es un misterio enorme no sabe usted no puedo dormir vean mis ojeras no imposible dormir conciliar el sueño nomás me atosica ese misterio no cómo cómo entran a a México ese tipo de armas que circulan aquí por dónde digo tenemos una aduana muy moderna y funcional si no entran por ahí por dónde entran no entrarán por playas de Tijuana última hora las meten en lancha ahí donde está el muro entrando ahí ya sabe usted no en el mirador no a ver el productor ayúdeme por dónde hijos del maíz pueden estar entrando los juguetitos esos los fusiles esos de asalto tremendo cargador por por Otay por el puente ese el puente binacional para para transeúntes ahí entre un aeropuerto y el otro por dónde no no puede ser ahí tienen mucha vigilancia no sé un día de estos podré dilucidar tal vez el misterio porque el asunto es que entran con esa facilidad armas de ese de ese calibre y equipamiento de esa naturaleza y mire que la policía en general las policías mexicanas hoy tienen tienen mejores triques para para responder ese tipo de armamento ¿no? ya hoy un policía debo decirle tiene más elementos de y más capacidad de fuego para enfrentar un cuerno de chivo por ejemplo que es el arma era el arma típica lo sigue siendo en alguna medida los fusiles de asalto AK-47 de uso muy socorrido en otras regiones del mundo y en otros conflictos bélicos como Afganistán ¿no? este los rusos en fin los chinos asiáticos acostumbrados a usar los los AK-47 que es un arma rusa de enorme penetración y poder y frente a las cuales pues nuestras policías pues imagínense con pistolita este todavía lo recuerdo con con pistolita calibre 38 especial ¿no? revólver con trabajo les autorizaron aquí algunas escuadras después pero y su escopeta ¿no? y para le contar por ahí con el tiempo les aprobaron pues traer R-15 y esas cosas este pero oiga usted pues francamente enfrentando a delincuentes con ese tipo de momento pues uno entiende que la policía los agentes de la municipal sobre todo que fueron los más golpeados pues andaban con el Jesús en la boca hoy tienen más capacidad para responder a ataques de esta naturaleza pero pues igual ¿no? son son condiciones complicadas para hacer el trabajo policíaco y esto lo vimos el fin de semana con estos dos sujetos que se enfrentaron a los agentes hiriendo a dos de ellos y matando a este joven policía están detenidos por fortuna están tras la reja y hoy en un en estos momentos debe haber incluso decidido ya muy probablemente el juez de control debe haber decidido ya vincularlos a proceso porque pues todo parece indicar que hay elementos suficientes para proceder en su contra ¿no? pero el tema de estos dos detenidos es un tema todavía más complejo el el propio secretario de seguridad pública del estado Daniel de la Rosa Anaya se refería justamente a este tipo de casos de gente que siendo estadounidense o México norteamericano enfrentó algún proceso en Estados Unidos cometió algún delito fueron deportados y aquí aquí han intentado vivir como lo hacían en Estados Unidos haciendo de las suyas dedicados a la malandrinada allá con la facilidad del mundo se arman y consiguen juguetitos más caros y juguetitos más más poderosos para andar con sus malandrinadas ¿no? bueno aquí se los ingenian saben dónde conseguir sus triques ¿no? igual sus pistolas y sus el armamento que les den la gana ya conocen el camino el problema es que nos echaron la bronca a Baja California y a Tijuana en particular con la deportación de este tipo de personajes en un tema que decía el secretario de Seguridad Pública del Estado pues es un tema de carácter nacional o de preocupación nacional porque estamos hablando de un problema de enorme magnitud por la cantidad de deportados y muchos de ellos pues son gente que ha delinquido en los Estados Unidos y que al estar aquí en nuestro territorio en un terreno que ya no es el suyo en un territorio que ni culturalmente es ya el suyo porque se acostumbraron a un estilo de vida en los Estados Unidos que aquí no encuentran pues van y se refugian en las cuarterías de la zona norte y lugares así de mala muerte donde pueden mantenerse más o menos a cubierto en el anonimato para seguir operando y que mejor que los lugares donde se reúnen se concentran los delincuentes ¿no? pues finalmente entre delincuentes ¿quién les va a echar bronca? ¿no? ahí ellos se arreglan se ponen en paso unos a otros y tienen un medio relativamente seguro donde no los molesta porque comparten intereses y pues no necesariamente la policía entra o tiene control o monitoreo suficiente y eficaz para identificar quién anda en qué aún así la policía municipal más o menos se las ingenia y sabe tiene informantes la municipal y sabe más o menos dónde se hacen cosas y quiénes más o menos se dedican a qué etcétera 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 pero estos estos son pues delincuentes novedosos para la ciudad son deportados porque vienen aquí y quién sabe qué maña está por lo pronto estos dos que según la información que se difundió al inicio de este asunto pues son son personas que se dedicaban al pues al contrabando de armas entre otras cosas pues ya puede usted imaginar el nivel de actividad en el que andan metidos sobre todo con armamento de ese calibre seguramente van a ser sometidos al proceso en un rato más muy probablemente usted podrá leer la información completa en el portal de agencia fronteriza de noticias pero bueno caray que cosas oiga lo que tenía que pasar finalmente ha acontecido ya se decidió el gobierno a proceder contra el ex gobernador panista de sonora el señor guillermo padrés a quien se le encontraron muchas cositas bueno la hoy gobernadora de sonora friista pues este había dicho casi casi que como al mes de haber tomado posesión en sustitución de guillermo padrés que ella había hecho su trabajo su chamba que pues no no sabía que había pasado con la pgr bueno pues ya hoy la gobernadora de sonora ya está enterada de que finalmente la procuraduría general de la república decidió proceder en contra del gobernador guillermo padrés elías panista le insisto le remarco porque este es un dato importante pidió un juez del estado de méxico se liberara una orden de aprehensión en su contra lo están buscando por diversos delitos de corrupción el gobierno de claudia pavlovich que es la gobernadora en este momento había calculado más o menos en 32 mil millones de pesos el presunto desfalco de don guillermo padrés elías y bueno la investigación aparentemente es tan grande que incluye más o menos a unos 250 colaboradores según esta información de las últimas horas hay como 300 expedientes abiertos en torno al tema de la corrupción en el gobierno estatal de guillermo padrés y pues obviamente los casos más sólidos y más armados son los que están empujando por delante para ir avanzándole porque la tela para cortar es grande hay mucha tela de donde cortar y parece que han decidido comenzar finalmente atendiendo un clamor un reclamo clarísimo en Sonora bueno y en el resto del país en torno a este sonado caso de corrupción que déjeme decirle había estado condicionado en su manejo pues por criterios de carácter político evidentemente el partido de acción nacional sabía que no podía entrar así abierta y claramente contundentemente en defensa de guillermo padrés este hoy ex gobernador de Sonora pero pues siendo panista no iba a permitir que los gobiernos priistas se lo metieran a la cárcel ¿no? y son valores entendidos son monedas de cambio dijo me parece que no nos chupamos el dedo ya estamos grandecitos ¿no? en razón de lo mismo seguramente en cualquier ratito ya en las próximas horas estará procediendo en contra de otro gobernador pero priista ¿no? al que ya le traen ganas pero pero estas cosas se someten finalmente a intereses de carácter político partidista ¿no? PRI y PAN tienen muchas cosas en común muchas cosas que negocian muchas cosas amarradas de tal suerte que como no hay un gobierno con con la el liderazgo suficiente y la autoridad y el peso suficiente y necesita prácticamente al otro partido para cogobernar y lograr objetivos pues entonces muchas cosas se negocian como diría justamente ayer aquí Milton Castellanos ¿no? respecto del Congreso del Estado que era un mercado donde las cosas se negocian bueno los temas de justicia también se supeditan y se negocian ya lo traen en la mira cada vez que el PRI alzaba la voz para denunciar y decir cosas de Padres los panistas contraatacaban hablándole de Javier Duarte ¿no? de Veracruz y y entonces pues evidente cualquier acción contra Guillermo Padres iba a pasar por ese tamiz por ese filtro ya el el anuncio de la PGR de la acción de la solicitud de orden de aprehensión contra Guillermo Padres abre la puerta para que se proceda en las próximas horas contra el gobernador de Veracruz que es la entidad donde más periodistas han muerto en este sexenio en los últimos años particularmente el camposanto de los periodistas Veracruz ¿no? y y un gobernante escandalosamente involucrado en temas de corrupción él y su administración en general entonces como que lo está viendo ahorita es Guillermo Padres en unas horas más no lo descarte ya andaban en eso procederán contra el de Veracruz que es de de origen periodista así se ponen a mano y y bueno logran porque déjeme decirle que ahí dentro del propio PRI y el PAN gente que dice oye por favor ya hagan algo no es posible que sigamos teniendo a este pillo a este sujeto de gobernador y los paristas por su lado este pues también en el fuero interno ahí han tenido que reconocer que que algo ocurrió en Sonora durante la administración de Padres y que el asunto tiene que ser sometido inevitablemente a un proceso del ex gobernador porque hay demasiada información que acredita la probable responsabilidad del gobernador sonorense en cosas de corrupción entonces aunque quisieran esto ya no lo pueden tapar con un dedo no hay vuelta de hoja tendrá que proceder en su contra sin duda por lo pronto ya la orden de aprehensión contra Guillermo Padres Elías que por cierto tiene parientes en Tijuana ¿le suena el apellido Padres? pues claro digo sin intención de de nada pues molestar a la existencia de los familiares finalmente los familiares que culpa tienen de tener un gobernador hoy bajo la sospecha de ser corrupto dijo que le vamos a hacer pero no deja de ser interesante el dato porque es la confirmación de algo que es parte de nuestra realidad la vecindad se da en muchos terrenos la vecindad nos involucra tenemos en Sonora digo tenemos en Baja California mucha gente relacionada con Sonora los Pablo Vich ¿no? a propósito de la gobernadora aquí está el buen amigo Felipe Pablo Vich que debe ser tío si no me equivoco de la gobernadora este líder restaurantero hoy dedicado también a negocios de clúster médico Felipe Pablo Vich del Razo y y como él bueno muchos otros los los Astiazarán los Gándara los Luterot que son y han sido de Sonora el el propio delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California que es hasta donde yo entiendo es de Sonora y como ellos otros más que tienen familias arraigadas aquí es parte de esta vecindad y de este intercambio intenso que tenemos con el el estado vecino el más próximo ¿no? Sonora ¿qué le vamos a hacer? para bien o para mal bueno es parte de una realidad que tenemos aquí oiga vamos a una pausa y regresamos con más material con más información le recuerdo la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su profesional grupo de médicos el grupo de Vimeria háblenle hombre haga contacto con ellos que le que le atiendan lo dejen como nuevecito y de ahí nos vamos pues ya es jueves mire de ahí nos vamos a ¿qué? a bailar las pulgas o al karaoke bueno a las pulgas a lo mejor lugar para bailar en este pueblo o nos vamos al buffet del gran hotel ahí en Plaza Café ¿qué le parece? por lo pronto yo regreso con permisito con permisito al regresar más información en AFN Político y algo más que le parece? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos a Tijuana, la queremos limpia, bien iluminada, pavimentada y segura para ti y tus hijos. Ayuntamiento de Tijuana Agencia Fronteriza de Noticias Con el verdadero pulso de la información regional, nacional e internacional Y el más completo equipo de corresponsales y reporteros cubriendo la noticia al instante Infórmate con veracidad en AFN Síguenos en www.afntijuana.info Estamos de regreso en AFN Político y algo más Muchísimas gracias por continuar con nosotros Le quiero recordar que estamos transmitiendo a través de www.afntijuana.info En esta dirección que usted ve en pantalla A través de esta maravilla que es la internet Y a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias Sin duda Oiga Le comentaba hace un momento el caso del gobernador de Veracruz Bueno, para que vea que tan en serio van con este hombre Pues nada más claro que la decisión del PRI De suspenderle los derechos partidarios Los derechos políticos a Javier Duarte Es decir, el PRI lo suelta Le quita la sábana de protección Con que le había cobijado Y con esto pues se abre la puerta para un proceso de expulsión De hecho lo anunciaron En una conferencia de prensa La comisión correspondiente La Comisión Nacional de Justicia Partidaria Le encabeza un hombre conocido por cierto Fernando Elias Calles Es una medida cautelar por tiempo indefinido Dijeron Así que por lo pronto Pues es el equivalente a una inhabilitación Porque no No puede El señor Duarte Ni postularse a cargo de elección popular Ni participar en órganos Organismos del PRI Ni participar en procesos electorales internos Etcétera, etcétera Y para cubrir la formalidad interna Bueno pues La decisión de esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria Nace de denuncias presentadas por militantes del propio partido Armando Barajas y César Mora Son PRIistas que Fueron y denunciaron a A Duarte de Ochoa Pues lo Lo acusaron de De violar los estatutos del partido Por estar involucrado en En casos de corrupción Entonces Pues es el Es el El primer paso El siguiente es la expulsión El PRI lo descobija Lo suelta de su mano Y entonces El gobierno federal A través de la Procuraduría General De la República Estará Esto ocurrió hace Apenas dos días Le recuerdo Entonces Seguramente después de esto La Procuraduría General De la República Va sobre sus huesitos No lo descarta usted Hoy mismo incluso La verdad Hoy mismo No descarta usted Que Que se esté anunciando A una decisión De esta naturaleza Más tarde Pues digo Para que vayan En el mismo paquete De una vez ¿No? Sale más barato Por montón Por docena Pues por qué no ¿Verdad? Digo Finalmente Sale más barato Lo que Lo que me lleva A compartirle Un dato También importante Porque no sólo Son del PRI Y el PAN Los gobernantes Que están metidos En problemas Están señalados Por corrupción Mire usted Por lo menos 61 panistas Están En esas condiciones Eh 61 Bueno 61 Eh Funcionarios Servidores públicos Del PAN El PRI Y el PRD No son pocos Pues ¿No? Están en proceso De ser sancionados Por corrupción La misma Mire la misma Comisión De Panista Llamada Comisión Anticorrupción Pues tiene ahí Por lo menos 26 denuncias En contra de Funcionarios O dirigentes Panistas Es decir Gente de su propio Partido Por diversos Asuntos Por abuso De autoridad Por irregularidades Diversas Póngale usted La que guste Corrupción Así En general Estos son los Los casos más sonados Los del Exgobernador Padrés Y el de la Exalcaldesa De Monterrey Margarita Arellanes Por presuntos Actos de corrupción ¿No? El PAN Incluso Ha Debido Expulsar De De sus filas A un Exdiputado Asambleísta Edgar Borja Y Ahí está el caso De Luis Armando Reynoso FEMAT Que fue gobernador De Guascalientes El PRD No cantan mal Las rancheras Traen ahí Una veintena De expedientes Abiertos En proceso Pues para Decidir Lo que corresponde Partidariamente Y Quitarles El poder La protección Y el fuero Que pudiesen Tener En razón De esa Militancia Pues para que Proceda La autoridad En su contra ¿No? Independientemente De eso Bueno pues Están Los de carácter Interno Es decir Los agravios De carácter Interno Panistas O perredistas Que Chaquetearon Para decirlo Con toda franqueza ¿No? Y aceptaron Postularse Por otros partidos O apoyar A otros candidatos Y otros partidos Entonces Pues esos Van Para afuera En calidad De expulsión Aquí mismo En Baja California Ya lo dijo El dirigente Estatal Se supone Que entrando Bueno El mes El mes Que entra Habrá algún Consejo Político Donde deberán Resolver Sobre El montón De denuncias Que El líder Estatal Espera Que hagan Los propios Priistas Es decir Que sean Los dirigentes De los grupos Los sectores Del mismo partido Los que Señalen Y denuncien A compañeros De ese partido Por traición Para expulsarlos Del partido Veremos Veremos Cuántos reciben Por cierto Bueno En el caso Del PRD Pues El asunto De José Luis Abarca Al exalcalde De Iguala Que ahí está pendiente El más Escandaloso De los De los Que tiene El PRD Por ejemplo Es el El sonado Caso del senador Benjamín Robles Que renunció Para Apoyar Al partido Del trabajo El PRI Tiene 15 Expedientes Abiertos Para Suspender Derechos Como militantes Y proceder A su Expulsión Los casos Más relevantes Por supuesto Del gobernador De Chihuahua César Duarte Y El exgobernador De Quintana Roo Roberto Borges Borges Tiene una Denuncia Se espera Que se concrete Se materialice Su expulsión Muy pronto Porque Estaría A punto De enfrentar Formalmente Algún proceso Por actos De corrupción Y Qué decir Del señor Rodrigo Medina Exgobernador De Nuevo León Otro de los PRIistas Sobre el cual Se había pedido Sucares Y ya ve Usted que el bronco Jaime Rodríguez El gobernador De Nuevo León Que entró Por la vía De la candidatura Independiente Lo traía Entre ceja Y oreja Entre ceja Oreja Nariz Pues lo que Lo traía De la gamarra En su campaña No era el único Por supuesto También PRIistas Que de plano Dijeron Esto no es posible Es de nuestro partido Pero no podemos Estar cobijando Malandros De esta naturaleza Y no son pocos Los PRIistas Que lo estuvieron Denunciando También En su momento Entonces PRIistas Que Pues decidieron De plano Apoyar Al bronco En su carrera Para convertirse En gobernador De Nuevo León En esos términos Están las cosas Así andan Las cosas ahí Ah que asunto Que asunto Oiga Fíjese que El Congreso Del Estado Ya en las últimas Bueno Les dio diarrea A los señores diputados Se agarraron Resolviendo Un montón De temas Ahí 30 40 Asuntos Pero uno De los más relevantes Se produjo En las Pues en las últimas Horas ¿No? La Determinación El pronunciamiento Del Congreso Del Estado Sobre este viejo Conflicto Por límites Territoriales Entre Rosarito Y Ensenada Que Los llevó A enfrentarse A agarrarse Del chongo ¿No? Agarrarse A carambazos Ahí en una Comunidad Donde se Pelean el Control Territorial Y un Encuentro Que aquí Le platicamos En su momento Y le mostramos Imágenes De video De video Y fotografías Del Del jaloneo Y el encontronazo Entre Imagina usted Policías De un lado Y policías Del otro Funcionarios Del Senado Y funcionarios De Rosarito Dando un espectáculo Tan penoso Tan penoso Oiga usted Paso Bueno Por 20 Votos A favor Solo 3 En contra El congreso Baja Californiano Pues aprobó El dictamen Que le favorece Al municipio De playas De Rosarito En ese Conflicto De límites Territoriales Estamos hablando De una Disputa De 20 Años Oiga usted 20 Años Bueno Los van a querer Colgar De hecho Los quieren colgar Desde ayer Que se supo La decisión Del congreso Del estado Felices En Rosarito Por supuesto Aunque Hay quienes Estaban Previendo Que este congreso Le iba a zacatear Al tema De plano Le iba a dejar La víbora Chillando A la próxima Legislatura Pues no No fue así Decidió Este congreso Ya A punto De entregar Porque el día Primero Toma posición Estamos a Jueves 29 De septiembre Imagina usted El El día Primero Será Sábado Así de simple Y estarán tomando Posición los nuevos Diputados locales Acuérdense que acaban De resolver Finalmente En el Instituto Estatal Electoral La asignación De diputaciones De representación Proporcional Para completar El paquete Son 25 Diputados 17 De mayoría Y los 8 Restantes De representación Proporcional O de minoría O pluris Como usted Le quiera llamar Entran porque Estaban en la lista O por porcentaje Etcétera Etcétera Entonces Ellos están ya listos Para tomar posesión Y los que van Salida Dijeron Órale pues Juega el pollo Vámonos Habían hecho Foros En Rosarito Foros en Ensenada Foros en Santa Anita Le pidieron La opinión A todos los ciudadanos De los municipios Involucrados Desde luego Las autoridades Bueno Se agarraron Hasta del chongo Los alcaldes Gilberto Irata Y el panista Silvano Abarca De Rosarito Casi se las rayaban Se mandaban Mensajitos Así Y ceñitas Obsenas ¿No? Ni se las comparto Aquí ¿Verdad? Pero ya se las puede Imaginar ¿No? ¿Qué? Pues la tuya ¿No? Pues la veinte ¿No? Pues la La tuya Que se la llevó La patrulla Y bueno Ya sabe ¿No? Lo típico ¿No quedaron contentos? Imposible ¿No? En Rosarito Sí, claro Pero Pues no todo Es mil sobre Juelas Le decía yo Que hubo Tres votos En contra Bueno Uno de los que Votó En contra Fue el diputado Armando Reyes Ledezma Que dijo Que Mire La verdad La verdad En esa decisión Hubo ahí Intereses Oscuros No les No les puso La lámpara Y el reflector Encima Pues para Para aclarar El tema Pero lo dejó Igual de oscuro Pero Pues le atizó Con su afirmación El diputado Reyes Ledezma Le atizó A la duda De la sospecha A la sombra De la sospecha Sobre todo Sobre todo Porque Esta legislatura Se espera Ya A A 24 horas De entregar De concluir La gestión Se espera Justo Para Votar El tema ¿No? Y Él No puede estar De acuerdo Con esta decisión Porque dice Que Pues en Senada Aportó Información Y consideraciones Históricas Legales Importantes Datos técnicos Etcétera Para Pues acreditar Que En Senada Tenía derechos En este asunto Por supuesto Si alguien Ya respondió Bueno Pues fue El alcalde De Senada Su administración Va A promover Una Pues un recurso En contra Del Congreso Baja Californiano Por haber tomado Esta decisión ¿No? Playas de Rosarito Había desistido A una demanda Presentada En Senada Está molestita Bueno El gobierno Municipal En Senada Está molestito Y Y no se va a quedar Pasado de brazos Entonces Pues por lo pronto Va A A inconformarse Y a promover Un recurso Contra los diputados Que se van Para revertir Esa decisión Entonces Veremos Que ocurre Finalmente El resultado Es ese Rosarito Va a conservar Su límite Territorial Y Esto implica Que Santa Anita Que es una zona Una comunidad Donde viven Como 5 mil Personas Pues Seguirá dependiendo De Rosarito Por completo El asunto Está tan lejos Santa Anita Que luego Que luego Muchos de los habitantes De esa comunidad Dicen Oigan Pues De plano Estamos más cerca De Ensenada Y los de Rosarito Que es el ayuntamiento El gobierno municipal El municipio Al que pertenecemos Pues ni nos pela Porque vivimos Acá en la orilla Viene cuando Les da la gana Cuando se acuerdan De nosotros Cuando piden Quieren el voto De nosotros Etcétera Etcétera Pero En época no electoral No nos pelan Ni nos atienden Ni nos resuelven Las necesidades Evidencias Que tenemos aquí Desde hace mucho tiempo Este No se trate De venir a tomarse La foto Porque Aquí si de volada Vienen No Ahí con sus Este Encargados de prensa Y sus fotógrafos Y este Para pasar Para la foto Pero Pero En lo cotidiano Les valemos gorro ¿No? Así Abierta y claramente Bueno Se los han gritado En el rostro En el contexto De esta confrontación Con El gobierno Municipal De Ensenada En la lucha Por El control Del límite Territorial Entonces Dicen Bueno Hay residentes De la comunidad De Santa Anita Que Por razones obvias Preferirían Ser atendidos Por Ensenada Por el gobierno Municipal De Ensenada Pero igual Mire Santanita Igual También queda Un poco retirado De Ensenada Así es que Lo que es Cierto Es que En Santanita Hay Desatención En términos Generales Por parte Del Gobierno Así En forma Genérica No importa Si es Ensenado De Rosarito Finalmente Es el gobierno Y los que Viven ahí Son ciudadanos Son contribuyentes Que pagan impuestos Y que tienen El derecho De ser atendidos Escuchados Y que tienen Son importantes Bueno Bueno Se las Regatean Los políticos Los políticos Le digo Así que Pues ahí está Ya decidió El Congreso Del Estado Veremos Que decide La Suprema Corte De Justicia De la Nación En torno Al recurso Promovido Por el Gobierno Municipal De Ensenada Que Que ya se va Finalmente Gilberto Irata Ya se va También En que va A quedar Esto Le tocará A la próxima Administración Municipal De Ensenada Darle Seguimiento A un Exdiputado Por cierto Integrante De Esta Legislatura Que ya se va El señor Novelo Que Renunció Bueno Pidió licencia Al Congreso Del Estado Para ser Candidato Ganó La elección Será El próximo Alcalde De Ensenada Y le va A tocar A él Es un Tema Que no Desconoce Así que Pues le va A tocar A él Dar Seguimiento A este Tema Ahora Como alcalde Así que Pues ahora No puede Escabullirse A la responsabilidad No puede Sacarle La vuelta Como lo estuvieron Haciendo Algunos Muy cómodamente Protegidos Por el Anonimato Conveniente En el Congreso Del Estado Esa es la verdad Ay le digo No hay No hay felicidad Completa Caramba Ni modo Oiga Ya se nos Acabó Ya se nos Ya se nos Fue Solo Nos resta El tiempo Justo Para agradecer Como siempre Su atención A esta edición De AFN Político Y algo más Que es una producción De agencia fronteriza De noticias Y de su directora Nuestra amiga y compañera Doralena Cortés Yo soy Enrique García Le invito a que nos acompañe Mañana Mañana ya En una más La última de la semana De AFN Político Y algo más Páselo a ustedes muy bien Nos vemos y escuchamos El día de mañana Y es todo por hoy Lo invitamos para que nos siga De lunes a viernes De doce a una de la tarde Por este canal Agencia fronteriza de noticias Es el portal de noticias Más influyente Y que si se lee